Esto es Real Gangsta Love, Love This is Real Gangsta Love, Love Esto es Real Gangsta Love, Love This is Real Gangsta Love, Love Esto es Real Vi This is Real Love Gang Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del barrio y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene, pero eso no lo gasta Pero no en ustedes que no les da la nafta Refere a mi estilo, vieja cua la blogaza Vete igualo como un raza Baby, ¿qué buscas de mí? Estoy saliendo del camarín Yéndose tu fantasía Oh, baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only Real Gangsta shit Baby, girl Esto es Real Gangsta Love Esto es Real Gangsta Love Hoy me viene de Juton, Azúcar Bomb Bomb This is Real Gangsta Love Don't need the gun, man, let's get it done Esto es Real Gangsta Love Gangsta Love Mami, yo te doy mi corazón vándalo Toma droga, está loco ¿Qué tú tienes para mí? Tengo otro para vos La mami chula de tron, provocó el afacón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y sé que es droga yadón Tan como papado Quiere que la lleve pa' la isla que a la afacón Esto es Real Gangsta Love Esto es Real Gangsta Love Yo te lo estoy, Bullitron, Bullitron This is Real Gangsta Love Pa pa pam pam, dispara corazón Esto es Real Gangsta Love Y me viene de Juton, Azúcar Bomb Bomb This is Real Gangsta Love We don't need to go, Mike, let's get it done It's just real, I can't stop